ahí valió todo lo vamos a tirar así cocina los chefes profesionales este es una imbecilada qué es este imbecil? es necesito tu donación para comprarlo de qué clase? es hongo si ustedes no saben este es un dinosaurio de los prehistóricos este es una escostilla de un pollo y aquí le puse yo uno de un olsado yo creo que salió bueno este yo no sé qué es este así como vamos pedacito a pedacito ya para qué lo vamos a llevar allá arriba les vamos a decir que lo tiramos lo bueno es que no vieron que me compré un pescado hijo eso sí es una marranada jajaja 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 jajaja